Usted aquí denunció en su momento que el gobierno de España daba grandes cantidades de dinero a Palestina, que esas cantidades de dinero correspondían a la universidad donde estaba de rector el hermano de la ministra de Infancia y que no sabíamos en qué se gastaban ese dinero. Bueno, ya sabíamos. Que no sabíamos, pero ahora para ver, hay noticias que indican que sabemos ya o podemos tener noción de dónde se está gastando el dinero. Se lo voy a leer. Dice, desafiando la prohibición de realizar actividades militares en las premisas universitarias sustidentes en la Universidad de Virseiz. Llevan a cabo desfiles militares con cohetes de utilería y cinturones explosivos. Dice, los últimos días fueron llevados a cabo dos desfiles militares en las instalaciones universitarias en la Universidad de Virseiz. Virseiz en Cisjordania, en los que participantes, ataviados con cinturones explosivos de utilería y portando cohetes simulados, llamaron a continuar la lucha contra Israel. Señor Araujo, ya sabemos, ya sabemos esa cantidad de dinero que va a la Universidad de Cisjordania, de Virseiz, donde es decano el hermano de la ministra de Infancia, ya sabemos para dónde van. Por lo menos hacen apología del terrorismo. Bueno, tal cual, efectivamente, adoctrinamiento sobre lo que es peor. Y además, se han detenido ya, el ejército realista ha detenido ya a varias activistas que estaban haciendo esta apología del terrorismo dentro de esta universidad, donde el hermano de Cira Arrego tiene una identidad completamente ficticia y recibe estas subvenciones del gobierno de España. En concreto, 150 mil euros, que ya estamos viendo para qué se está utilizando, para hacer esa apología del terrorismo, para hacer esas simulaciones, esos cánticos. Y realmente es preocupante que en una universidad realmente se esté destinando dinero. A través de un entramado realmente muy complicado, porque es a través de Cataluña, el tema del reciclaje de residuos, en fin, un entramado bastante oscuro, ¿no? Y para intentar eliminar el rastro del dinero, pues llega esas subvenciones a esa universidad y lamentablemente con estos fines tan alejados de las tareas educativas que debe primar en toda universidad. Bueno, yo leo una última noticia, dicen en Cisjordania, la Universidad Palestina de Ebir Seid, bajo presión de Israel. Dice, un pesado silencio invade el campus de la Universidad de Ebir Seid, en Cisjordania, ocupada. Muy pocos cohetes aparcan, coches aparcan en las callejuelas, entre los enormes edificios de piedra de Beigeid, a 10 kilómetros de norte de Ramala, la capital de la autoridad palestina. Aquí habla directamente esta noticia de que Israel tiene serias sospechas de que eso es un centro de reclutamiento de presuntos terroristas, ¿no? Está muy claro, don Jesús, porque esto es un poco el entramado y la manera de captación. Estamos viendo también en España todas estas células yihadistas de jóvenes que también son captados a través de los institutos y las universidades que se traducen, lamentablemente, en estos reductos de adoctrinamiento y de captación. Y es la tormenta perfecta, es decir, el tema del dinero público, que a la universidad no le cuesta ningún tipo de dinero perpetrar este tipo de adoctrinamiento. Y encima, pues, si tiene a los decanos muy bien conectados con las élites y que consiguen esta financiación de muchísimas universidades, porque no solamente es desde España, también España da no solamente a Palestina, a Argelia, a Jordania, a varias universidades, y también esta universidad palestina de Bisrey, también recibe fondos de otros muchos países de Europa. Así que, claro, esto será el caldo cultivo perfecto, lamentablemente, para adoctrinar a los jóvenes y realmente apartarlos de lo que debería ir a una universidad, que es a estudiar, ¿no? Y no a hacer este tipo de apología, lamentablemente, del terrorismo. Pues seguiremos investigando esas subvenciones que recibe la universidad del hermano, de la ministra de Infancia, que además utiliza un nombre falso. Señor Araujo, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Encantado, un saludo, buenas noches.